La verdad que, bueno, venimos un poco en fin de semana también con mucho frío, eso también hace que la gente por ahí no salga tanto, pero siempre alguien está visitando la localidad, ¿no? El Valle de Calamuchita, siempre anda gente conociendo en cualquier momento, a veces nos sorprende un día lunes, bueno, hoy por ejemplo también, que tenemos consulta y que la gente está recorriendo, así que, bueno, la gente sale en cualquier momento, ¿no? del año. ¿Hay consultas por el fin de semana largo de octubre? Sí, si ves el fin de semana, siempre nosotros logramos una ocupación plena en nuestra localidad, tenemos la fiesta de la cerveza muy cerquita, obviamente que eso incide en la ocupación que tenemos aquí en los Reartes, hay muchas consultas, los prestadores han armado en su mayoría paquetes por ese fin de semana largo, así que, bueno, se están concretando, la gente va reservando para venir ese fin de semana y también hay consultas para el primer fin de semana de la fiesta de la cerveza. ¿Puede ayudar el previaje, sobre todo el primer fin de semana, digo, un previaje reducido en día, ¿no? Sí, la verdad que la expectativa eran dos meses, terminó siendo bastante más reducido, pero la gente lo estaba esperando, nosotros constantemente estábamos recibiendo consultas, si ya se había lanzado, si no, tanto desde el alojamiento del prestador, también como del turista, ¿no?, que estaba viendo el listado de los alojamientos adheridos y ese tipo de consultas eran recurrentes, o sea que la expectativa estaba, la gente quería aprovechar el programa y, bueno, creo que así ha sido, ¿no?, porque los alojamientos adheridos y que en este caso quisieron ser parte de esta propuesta, también nos avisaban y la gente podía recibir las consultas en esos establecimientos puntuales. ¿Cuánto se incrementó la tarifa de un año a otro? ¿Es complejo en estos tiempos fijar tarifas a futuro? Sí, la verdad que el prestador estaba en una encrucijada, ¿no?, sobre todo pensando también en la temporada y con un panorama tan incierto de fijar tarifas, inclusive ahora para el fin de semana a lo largo de octubre era también recurrente, lo mismo del prestador, saber más o menos cómo estaban sus colegas, cómo se iban manejando. Veíamos toda esa incertidumbre que la tenemos todas también reflejadas en el prestador, pero bueno, las tarifas se fijan porque hay que seguir vendiendo, la gente sigue consultando y cuando uno no brinda una respuesta, ese turista busca otro lugar y concreta en otro lado, así que también perdemos ventas. Así que creo que la gente tuvo que establecer una tarifa para estos fines de semana común y también para octubre y para la temporada de verano hay algunos que ya la van estableciendo y otros que dudan un poco más y deciden esperar, ¿no? ¿La aproximación de cuánto ha sido el incremento del verano ahora, por ejemplo, o al fin de octubre? Sí, vemos un incremento para el fin de semana de octubre largo, siempre fue un fin de semana donde hay un aumento que es superior a lo que habitualmente manejan, no por la cantidad de consultas que hay porque saben, siempre se especula con esto, ¿no? Hay mucha demanda, las tarifas son más elevadas y tenemos un aumento muy superior, ¿no? Pero lo vemos para el primer fin de semana que vienen con respecto al año pasado, vienen haciendo un aumento bastante considerable, la inflación la verdad que ha sido notoria, entonces algunos suman hasta un 100% y otros van variando. Pero bueno, la verdad que la incertidumbre está en todas las consultas del prestador porque no sabía cómo establecer las tarifas y no quería quedar ni muy abajo ni muy arriba de sus colegas, entonces era común que consultaran con nosotros y a la vez nosotros con ellos, ¿no? Para aquellos primeros que iban estableciendo las tarifas, a ver más o menos cómo lo estaban manejando. ¿Hay movimiento para el 21 de septiembre o quizás en otros sectores del valle se nota más la presencia, sobre todo de jóvenes? Sí, nosotros tenemos una fiesta el 21 de septiembre que es una fiesta muy comunitaria, en realidad es más para agasajar a los estudiantes de aquí de los Reartes, no tiene mucha incidencia en lo que es la actividad turística, yo creo que hay otras localidades que manejan un público más juvenil y que tienen una convocatoria fuerte, así que nosotros no tenemos un evento que pueda atraer a visitantes para esa fecha. Lo que hacemos más es un evento para lograr que todas las instituciones podamos festejar juntos el Día del Estudiante y recibir la primavera, se hace en la Plaza del Vergel el mismo 21 de septiembre y todas las instituciones arman una presentación de disfraces con un mensaje hacia la comunidad, así que bueno, ya hay más de nueve instituciones que van a estar participando, desde centros de jubilados, academias de folclore, instituciones educativas, compartimos también música en vivo y varios espacios de recreación y de esa manera celebramos la llegada de la primavera aquí a los Reartes.